¡Qué horror es cuando! ¡Y todo si se la sabe! ¡Vale gores a darse un buen quiembro! ¡Qué sañé con que viene del toquero! ¡Solo es buena al diablo del patrón! ¡Los! ¿Te gritan a mujeres? ¡Mujeres! ¡Y al de ser como todas las otras dos! ¡Vamos! ¡Porque se vive y se amantan con sus dueños! ¡Y no saben llevar jinetes en abrazados! ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Qué bonita es el precioso! ¡Rinconcito que acuérdense volvió! ¡Qué bonita es el precioso! ¡Gracias!